¿Para qué me llama? El pibe quiere darme vuelta a las cosas para que yo le tenga que pedir perdón a él. O sea, es una locura, no sé. Sofa, el vino. ¿Qué? ¿Cómo que vino no me guiaste? No, no, el vino. Lo estás revoleando, lo vas a terminar tirando. Es una cosecha de no sé cuánto. Y de garcho vale fortuna. Me trata de débil. ¿Vos qué pensás? Decime qué pensás. Decíme no. Bueno, dos cosas. Dos cosas más que nada. Primero, apoyá el vino, porque lo vas a terminar rompiendo. ¿Está bien? Y segundo, que basta, Sofa. Basta, de verdad. Ese chabón es tu vicio, es tu debilidad. ¿Cómo es tu vicio? Estás loca, Mirá. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me vicio? Sofa, todos tenemos un costado flaco. Porque lo tenemos todos. Esto es así. Un costado que por ahí se te cuelan los quilombos. El mío será la timba. Llámame burrera. Llámame vinera. Bueno, puede ser. No, no lo voy a perdonar, ¿sabés? Es muy cruel. Me plantó en el altar. Mirá, me plantó. Estaba ahí, fue un horror. ¿Vos qué le dijiste a él? No, me planté. Me planté, pero no sabés cómo me planté. Me planté como me plantó él. Igual, le dije, ¿sabés qué? Si no das la cara, no me llamés nunca más. Eso le dije. Ah, está bien. Por eso estás acá, digamos, si no estás en la central, por si viene tu marido. Eso. ¿Qué dijiste? Mi marido, Sofa. Nunca más le vuelvo a decir mi marido. ¿Me escuchaste? Bueno, Sofa, disculpé, pero es tu marido. Digamos, en los papeles es tu marido. Él tiene una deuda y no la paga y vos entrás con el derechito al garpás. No, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Voy a tomar una decisión, vos me vas a agarrar. Me voy a sentar. Sentar. Me voy a relajar. Ahí está. No estoy esperando que llegue Axel. Ya está. Las cosas por algo pasan. Y bueno, lo tengo diciendo, Sofa. Sofía. Ahí es él. Sofa, no sabés. No, 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 no. Sofía, tranquila. No sabemos si es él. Hay que chequearlo. ¿Puedes parar? Vamos, vamos a chequearlo. No, vamos a hacerlo robar, Sofa. Cinco minutos. Aguanta, aguanta. Bueno, tres, Sofía, tres. Bueno, tres, tres, tres. Aguanta, aguanta. Ay, Sofía. ¿Quién es? No, es el portero. Sofa, ¿sabés lo que vos necesitas? Sí. ¿Ahora? ¿Sí? Hay que confundirme este vino. Rubén, ¿no te parece que ya tomaste un poquito en la barra? Te tomaste todos los tragos. Te quedaron... Oye, al respecto que te tengo, te fío, por favor, que no te metas. Eh, me gustan los tragos de frambosa. Sí, ya sé. Te tomaste los jugados. Y después voy a probar uno que es verde, que también me gustaría saber. Chicos, no les conviene tomar los tragos de estas fiestas, porque uno nunca sabe que pueden tener estos tragos. Eh, escucha, yo te agradezco que me cuide el dolor, pero yo me sé cuidar solo, ¿sí? Sí, sí, sigan trabajando, por mí sí. Gracias. Es con linda colita, ¿no? Que tiene la... Es una cosa impresionante. No se hace una cosa de sucio, basura. Lo tiene linda colita. ¿Qué miras? ¿Qué opinas? Una amiga. O se estén volando en buscar a asesinos serial, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. ¡Juntas! 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 ¡Vale, sí, lo! ¡Juntas, juntas, juntas! ¡Vale, ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¿Eh? Es Renzo, es el dueño del videoclub de mi barrio. Lo reconozco y siempre que nos vemos jugamos a esto. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Nada, que lo estábamos haciendo tan real que se la creyeron. ¡No, me muero! Bueno, te descuartizo de fue, no sé. ¡Dale! ¿Te descuartizo de fue? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Genio, genio. No, con humor de Renzo, ¿no? No, no, ¿qué Renzo? No era Renzo, era Freddy. Bueno, a ver, a ver, vos de la experiencia, ¿dónde está el asesino acá? Yo qué sé, si fuera tan fácil. Mirá, no sé si esta es la asesina, ahora te digo que si la agarro, no sé, la mato. No sé, si la agarro yo, te explico cómo la mato. Primero le saco el, ¿viste? ¿Vos sos una...? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Te enfrío, atordante, te enfrío! Bueno, bueno, terminemos con la novela. ¿Nos concentramos en que vinimos? Pero yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Acaso somos agentes de delito o qué? ¿Que venimos a una misión o venimos de Levante? ¿Qué es eso como leche? No, 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 pará, pará, pará. Bajá un poquito porque no estamos de Levante. Dimos una vuelta acá con Rubén y lo único sospechoso que vimos acá en todo el tiempo fue... Fue la sospechosa que pasó recién, que la estábamos revisando. Mirá, a mí no me subestimen. Yo lo escuché y escuché claramente una voz que decía que nos iban a matar a todos. Sí, Kairu, pero acá están todos recompenetrados con ese tema, ¿no es eso? No, de verdad, falsa alarma, no existe un asesino acá. Bueno, vamos a lo siguiente, no quiero que terminemos peleados, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a la barra. A ver si hay un apoyo que quiero hacer. Quiero probar un trago. ¿Querés tomar el verde? Ahí está, voy a tomar el verde. Nos tratamos de relajar un poquito y después volvemos ahí a la central y ¿qué le decimos a Soraya? Falsa alarma. Vamos, no peleemos hoy. Yo no tomo, pero te acompaño. Ok, vamos. Tranquila, che. Por favor, sirva así. ¿Gusta? No, 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 muy amable, la verdad que le agradezco, pero me estoy cuidando la figura. En cualquier momento vuelvo a los escenarios. Ah, no me diga, no me diga, me va a invitar supongo. Ah, obvio. ¿Le gusta la ópera? Bueno, me gusta más la doma, el folclore, yo tengo mi número de boleadoras, ¿no? Pero bueno, me va a gustar. Ah, papá, qué bueno, entonces ya sé qué vamos a hacer. Diga. Usted me invita a ver lo suyo, esto de las boleadoras, y yo lo invito a ver la mía, ¿qué le parece? Ah, pero qué bueno, me gustaría, vos de ver la bola y yo le veo la voz suyo. Qué lindo, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Y pronto, muy pronto. No me digas. Un reyeser me viene persiguiendo porque quiere que haga en Viena. Sí. Valquiria. Ah, la cabalgata, ¿sabe cuál es? Y no sé si hay cabalgata, me gusta, seguro. Claro, el folcloreadoras y todo eso. Ah, claro, seguramente no sabía, había una ópera. ¿Podemos ir ensayando? Sí, claro. Con permiso, ¿qué pasa con Pancho? Yo no le pedí que lo cuidara Pancho, ¿qué está haciendo acá? No, mire, yo no, lo que pasa es que estábamos conversando con la señora y estábamos... ¿Para se interrumpió algo? No, a mí para nada, ¿a usted? No, no me interrumpió. No, pareció que sí. La bola, la goleadora. No. Bueno, es lo que yo estoy diciendo. No, no, no. ¿Cómo fue la convención? No pasó nada, fue falsa alarma, no había nada. Ah, bueno, menos mal, con Dreyfus guardado, quien te dice tenemos una noche en paz. Bueno, si es de noche para que vamos a estar en paz, ¿no? Para la paz hay mucho tiempo. Bueno, yo estoy hablando de mí. Tal vez usted tiene planes, haya usted. ¿Estoy hablando de mí, Rubén? No, yo no, yo no, yo en paz. ¿Estamos hablando de eso o de qué estamos hablando? Venga conmigo, venga conmigo, me ocupo de este tema. Sí, en todos mis planes está usted, pero no está Rubén, son con usted. Sí, qué lindo. Nos charlamos a... Venga, sí, por acá. Al potricio. Lo que quiero saber es por qué diste la orden de no intervenir. Dreyfus es tu jefe. El tuyo también. Por eso mismo. Rescatarlo es nuestra obligación. Sí, pero es una locura rescatarlo así, con ese despliegue en el medio de la calle. Íbamos a caer todos, ¿no lo entendés? Está preso. Bueno, ya lo vamos a sacar. Y calmate un poco, no sos quién para hablarme así. ¿Y vos quién sos para hablarme a mí? Pareciera que estás ocultando algo, Cristiano. ¿Ah, sí? ¿Algo como qué? ¿No te estarás dando vuelta, vos? Repetí eso una vez más. Ah, mirá cómo te ponés. ¿Ves cómo te ponés? Mirá. Nadie está acusando a nadie acá. Queremos que nos expliques tu decisión. Hola. Hola. ¿Te conozco? No sé. Por ahí sí, por ahí no, no sé. Por ahí no. ¿Cómo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Yo soy el amigo de Sofía, que vino de Londres. Sí. Sí. Otro amigo, Lucas, olvidó de su celular acá y vine a buscarlo. Dijo que había estado por acá. Imposible, Lucas no estuvo acá. Qué raro, ¿no? Porque a mí me dijo que iba a estar acá. Rarísimo, ¿te dijo que había pasado por acá? A lo mejor estuvo por el edificio o por el piso, pero en este departamento no estuvo. Le lamento. No, no, me parece muy extraño. Bueno, gracias igual. No, de nada. Por ahí me equivoqué. A lo mejor. ¿Quién dice? Gracias. De nada. Están sospechando. También no estás haciendo las cosas parecias. ¿Son pareja? No sabía nada. Bueno, sí. Pasa que hay un código que antes tenía Monterrey y ahora muchos no respetan, pero ellos se esconden acá o en el baño y medio que están juntos. Ah, por el tema del trabajo. Claro, para ser un poquito discretos. No, ya entiendo. Vos y mi hija, un caso similar. Gracias igual. ¿Qué? Pero eso se lo dijo ella. O sea, hay posibilidades. Suegra, digo... Vamos, vamos. Somos gente grande. Yo casi tan grande como vos soy. Me gusta el humor que tenés. Me gusta porque no se acordó. Escuchame una cosa. Sé que te interesa mi hija. Mucho, mucho, mucho. Y a mía le gustas. Pero cuando usted dice que le gusto, le gusto. Digamos, más allá de que le puedo gustar físicamente, elijo algo. Físicamente no sé. Bueno, no. Pero habló de alguien más. Escuchame, soy la madre, la conozco muy bien. Sí, parece la hermana. Estuve bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sigamos con los chistes. Bueno, escuchame. Sí. De verdad te digo. Está interesada y yo la conozco. Ok, suegra. Usted, digo, si sabe algo, usted me lo puede decir. Bueno, no te apichones. A ver, ¿qué tenés miedo? ¿Cómo es la actitud? Después de todo, ganarte a la suegra ya es un gran paso, ¿cierto? De verdad, de verdad. Gracias. Así que ponete contento que a mí ya me ganaste. Ok. Ok. Le puedo ser suegra. Sos mi preferido. Ah, disculpe. Yo no quiero saber descortés, pero me gusta su hija. Ya, ya, yo te elijo a vos para que estés al lado de ella. Te aseguro que te puedo decir exactamente lo que tenés que hacer para que la balanza se incline definitivamente para tu lado. ¿En serio, suegra? Digo, en serio, perdón. Llamame suegra. Prácticamente ya lo sos. Podrías que te cuento. No, no, sos divina. ¡Mirá, Bruno, mirá! ¡Mirá, Bruno, mirá! ¡Mirá! Llegó hoy, Ramón. ¿Ya te la pusiste? Sí, la remera está buenísima. Y la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre también. El planeta necesita de nuestra ayuda, amiguitos. ¿Pero qué, vos también vas a participar de la Hora del Planeta? ¡Of course! El sábado 31 de marzo, de 20 a 30 horas a 21 a 30 horas, voy a apagar todas las luces de mi casa como símbolo de mi posición en contra del cambio climático y a favor de un planeta vivo. Ramón, escuchame una cosa. Vos no tenés casa. Si vivís acá, ¿qué vas a apagar? Ya lo sé. Voy a apagar todas las luces. Oscuridad total. Pero, a ver, bueno, escuchá. Si querés hacerlo, pero le tenés que pedir permiso a Soraya. No es necesario, Efsten. Nosotros. Y todas las centrales únicos internacionales vamos a apagar las luces ahora para demostrar nuestro compromiso con el calentamiento global, con el ecosistema de nuestro planeta. ¿Verdad, Ramón? En el 2010, 125 países participaron de esta campaña mundial. Y nosotros vamos a colaborar por eso. Tome nota. El 31 de marzo, a las 20, 30 horas, 31 de marzo, a las 20, 30 horas, apagaremos las luces de toda la central. Y no quiero que me apague. Presta atención a lo que le estoy diciendo. Le estoy anotando. Me dijiste que anote. ¿Qué querés que haga? Me presta atención y anota a la vez, hombre. No me empiece a llorar. No quiero que me apaguen la luz general y nada más. Quiero que apaguen una por una, una por una, una por una, una por una. Soraya, una sola cosa te quiero decir. El 31 es cada sábado. Es mi franco cada 15 días. Me das un franco cada 15 días ese sábado. Hace siete meses que no veo a mi familia. Usted no tiene familia Epstein. ¿Cómo que eso? ¿Dónde está su compromiso con el planeta? Estamos hablando del calentamiento global y me sale con la familia, Ramón. Pero Soraya, no tengo descanso. Pero Soraya, nada. Quiero que anote las cosas como le digo. Y no quiero que me haga fotocopias. Quiero que a mano redacte con linda caligrafía y le entregue una circular a todos los compañeros que digan. El 31 de marzo, entre las 20, 30 y... 21 a 30. 21 a 30, muy bien. Apagaré la imagen de un centro. ¿Está entendido? Entendido, sí. Bueno, llevéselo a su casa si quiere hacerlo. ¿Quiere ver a su papita? ¿Qué sé yo? Justo ese día. Y vos, una sola remera vino. ¿Me hacés quedar mal? Soy yo tu familia. Es mía. Otro mazo. Dale, porque acá se arma el bardo. ¿Qué? Ricardo, ¿puedo hacer una pregunta? Acá yo vamos a seguir tomando alcohol sin siquiera inserir nada de alimentos en los estómagos porque me va a pegar mal. No, tenés razón, tenés razón. Por eso a mí como las mujeres se encargan de la nutrición, así que alimenten. No, no, no. La heladera está vacía, chicos. No jodan. Todo está vacío. No hay nada que me guste. Bueno, por eso mismo se me ocurrió una genialidad. ¿Qué les parece si hacemos delivery para todos? ¡Qué panchita! No hay nada que me guste. No hay nada que me guste. Y llamamos a Uma, que está barbada. ¿Qué Uma? La comida que trae Uma. ¿Qué es esto? ¿Moliche? ¿Qué es esto? ¿Perdóname? ¿Qué es un moliche? ¿Qué están de cumpleaños? ¿Qué es esto? Esto es un cumpleaños y nosotros cumplimos siempre. Por eso tenemos derecho a un recreo, señor. Bueno, está bien, Elisbrenley. Escuchame una cosa, lo que te iba a decir. Le gustó, ¿eh? No lo ofrezcas acá con a mi hija, a mi sobrina. Está bien, está perfecto. Andá a dormir, andá a la cama que yo te quiero contar un cuentito y vamos charlando y eso. ¡Dejá a la nena! ¿Qué dijiste? ¡Que tenés larga la melena! ¡Ey, fotito, fotito! Todos juntos, está la banda, prepara. ¡Pero, fotito, fotito! ¡Pero venimos un vino! ¡Ciro! ¡Vamos, fotito para el tío! ¡Ciro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, pará, pará, pará! ¡Mirá cómo saliste! ¡Mirá acá! ¡Los ojos rojos! ¡Uy, vas preso! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Yo también tengo los ojos rojos! ¡Tenemos los ojos iguales! ¡No, no, no! ¡Paren, paren, paren, chicos! ¡Lo mal que salió que era! ¡No, no, no! ¡Che, pará! ¡Para, pará! Yo también salí mal, pero digamos, no tenemos los ojos iguales. Yo tengo los azules, pero tenés como medio... ¡No, no tengo los ojos azules! Yo tengo... Por eso te digo. Igual salimos los dos rojos, ¿eh? Es verdad, es rarísimo esto. Bueno, escuchame. Me voy a acostar y quiero ganar lo mismo en tu ratito. Basta de alcohol. ¿Sí? Sí, basta. ¿Cuánto hasta 20? Te quiero en mi cama. Ya voy. Yo también te quiero en mi cama. No, no. ¡No, no! 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 Y una máquina para aprender nombres. ¿La buscás a mía? Y de leer pensamientos, parece, ¿no? No, no. Yo leo las miradas, no los pensamientos. Y te aseguro que no me equivoco nunca. Cuando se trata de mi hija, mucho menos. Me gustaría tener ese don. Ay, no, pero no podés porque para eso tendrías que ser madre. Es verdad. ¿Querés que te diga lo que yo leo en esa mirada cuando mirás a mía? La verdad que me da un poco de miedo. No, no tengas miedo, vamos. ¿Querés que te lo diga o no? Dígame. No, ¿cómo dígame? Tuteame un poco. Estoy bastante buena todavía. Dale. No, no, no. Es una cuestión de educación. Bueno, seas tan educado, entonces. Me encanta a mí. A vos te gusta mía. Y a mí me encanta que te encante. ¿Es verdad o no? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque cuando ella te mira, le veo un brillito en los ojos. ¿En serio? Sí. Me haría muy feliz a mí que estuvieran juntos los dos. Usted piensa que... Usted no. Vos pensás... Vos, perdón, perdón. No lo tomes personal. Vos pensás que yo tengo algún tipo de posibilidad. Si vos me tuteás, tenés todas las posibilidades. Digamos, si te faltaba algún puntito, yo te lo pongo el punto. Tengo más acá. ¿Tenés más ahí? Yo te doy uno más y ya lo tenés. Porque ella me escucha muchísimo a mí. Y yo sé que vos sos el hombre que ella necesita tener a su lado. No sé, porque capaz que sos tan caballero, eso me seduce que seas inteligente. Sos un hombre de mundo, sofisticado. No, no, ya estás, ya estás. Sos mi yerno ideal. Bajé el martillo. No, está bien. Si usted lo dice, si vos lo decís... Vos lo decís. Exactamente. Muchísimas gracias por los piropos. No, por favor. Después me pagás una cena y listo. Ahora te voy a dar un consejito de suegra, porque prácticamente ya soy tu suegra, ¿no es cierto? No la presiones. Vos avanza. Pero tómate una distancia, porque si se asusta, perdiste. Sabés que ella es una escapista profesional. Mamá, ¿qué se sacaste? ¿Vos te intentabas apurada? Ay, sí, se me hace tardísimo. Me voy a encontrar con un parisino. Lo encontré en los Oscars. ¿En la entrega de Oscar? ¿En serio? ¿En los Oscars? Sí, ¿no sabías que me invitan siempre? Mamá. ¿No le contaste nada? No, no. Ah, es que tengo una íntima amiga que es la dueña de la joyería top que hay ahí. Entonces, todas las celebrities, viste, que lucen esas joyas, todo de ella es... Mamá, vas, mamá, vas. Es todo cálculo. Mamá, vas, vas. Si lo ve Adrián Brudy, dígale, break a leg. No le desbola, es un poquito comunicativo. Sí, es un personaje tu mamá. Sí. ¿Es verdad lo de los Oscars? No. Es un poquito fantasiosa mi mamá, no tenés que creer en todo lo que dice. ¿No? O sea, que lo que me dijo de que quiere que yo sea su yerno, tampoco le tengo que creer. ¿Te dijo eso? Sí. No te preocupes, se lo dice a todos los hombres. Ella muere por verme de novia. Soy su hija. Ah, muy bien. ¿Puedo pasar? Porque me estoy muriendo de frío acá. Buenas noches. Por fin te encuentro. ¿Se puede saber qué hacés acá? ¿Quién es ella? Veronique. Un placer. La esposa de Moro. Buenas. Epa, hay festita y nos invitaron, ¿eh? No, no, no. Somos poquitos los de siempre, ¿no? Que está la música como muy fuerte, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, toma. Tomá, quédate con el vuelto. Bueno, si estás un poquito aburrida, podés buscar un plan B. Ah, gracias. ¿Aceptas sugerencias? No, no, no. Está que ir adentro, ¿la llamo? ¿Querés? No, no, no. Dejá, sí, está bien. Bueno, voy a seguir trabajando. Bueno. ¿Qué cosa ya sabés? Dale, gracias. Chau. ¿Qué haces acá, Keira? Estás esperando. ¿Sí? ¿A mí? Qué bueno. Los chicos están esperando la pizza porque tienen hambre, ¿sabés? Así que puede dejársela así, no te joden. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bajar mano. ¿Qué te pasa? ¿Querés saber si vino Cristiano a dejar la pizza? Sí. Vino él. Le dije que estabas acá, pero no quiso verte, así que supongo que tendrás sus motivos. Voy a dejar la pizza. Dale. O no te vas a ir a ningún lado. ¿Qué haces con...? Bajá eso, Keira. Bajá eso porque te vas a cortar, me voy a cortar yo y te voy a tener que pegar. Bajá eso, flaca. ¿Sí? ¿Me vas a pegar? ¿Querés ver lo que te hago yo? ¿Ven? ¿Qué torta rica? Esta torta les cuento a María Los Ángeles, a vos también. Es la torta a trocitos. No, no. Papá, si no le ponen alcohol al Daikiri, ¿puedo tomar? Papá. Papá, ¿estás bien? Papá, despertate. Papá. Papá. ¿No me vas a invitar a pasar? No es mi casa. ¿Se puede saber qué haces acá en Buenos Aires? No, no, no. Vos me vas a explicar a mí. Si no es tu casa, ¿qué haces acá hasta ahora? ¿Y quién es ella? No, pará, pará. No, no, no me toques. Veo muy bien, veo muy bien lo que haces acá. ¿No me vas a presentar a la chica que se angustia tanto porque llegó tu mujer? No empieces con tu cinismo, ¿está claro? ¿Se puede saber cómo me encontraste? Claro, te preguntás cómo te encontré con lo bien que te escondiste, ¿no? Es mi trabajo. Sí, son tus mañas también. Vení, mirá de cerca. El matrimonio que estás rompiendo. ¿Podés calmar? Mía. No, no, no. Mía. Así que trabajando. ¿Así trabajás vos? Estoy harto de este tipo de escenas, ¿está claro? Que te entre bien en la cabeza que vos y yo terminamos, ¿sí? No, no. Esto no se terminó. Las cosas no se acaban porque a vos se te ocurre que se acaban, ¿me oíste? Te podés calmar. No. Te podés calmar. No, yo no soy un trapo que vos vas a tirar porque ya no lo usás más. Vení, vení. ¿Qué te cuento lo que hace con las mujeres que seduce? Verón, pará, pará, pará. ¿Qué te cuento lo que hace con las mujeres que están enamoradas de Dios? Es una basura, soltame. A ver, macho, flaco, tiquetitos, tía, ¿está bien? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos colores? Ustedes vienen acá, me chupan todo, después no me reponen ningún tubo. Yo tengo que lavar. ¿Me están cachando? No, pará, pará. ¿De dónde apareciste vos? ¿De dónde? Del mismo lugar al que te vas a ir vos. No te la zonás de acá. Dale, tía. Te tomás un fontiño. ¿Un fontiño? ¿Qué es eso? Poderosa. Poderosa. Poderosa, praé. Poderosa, poderosa. Poderosa. Poderosa, por un menor año. ¿Un fontiño? No te digo los. Soltame, Keiria, soltame, soltame. ¡Soltame, fracas, soltame! ¡No, no, Ciro! Sofía. ¡Qué haces! ¡Keyra, para acá le alta o te disparo! ¡Lo cala! Ay, 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 por favor. ¿Qué le pasa a Rubén? ¿Eh? ¿Está sangrando, Rubén? Ciro, quedate con ella. Keira, mirame a los ojos, soy Ciro, mirame ¿Dónde estás? ¡Ey! Soy Ciro ¡Consultame, Ciro! ¡Keira! ¡Keira! ¡Vámonos! ¿Está habiendo que morí? ¡Me ha gustado! ¿Qué pasó? ¡Rubén! ¡Rubén, te la mandaste! No sé qué le pasó esto Arriendo, empezó a ser metálico Te la mandaste, yo lo veía raro Llévatela y tráeme unas toallas, algo para apretar la herida No, no me voy a ir Rubén, ¿me escuchás? Rubén, Rubén ¿Querés que te corte? ¿Querés que te corte? ¡Keira! ¡Ey! ¡Soltá la soltada! ¡Keira! ¿Qué te pasa? ¡Keira! ¡Mirame! ¿Qué te pasa? ¡Bajá el arma! ¡Eh! ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Casi me matás enferma, eso ¿Qué? A ver, Sofí ¿Qué sé? Sofí, viste, puse el cuerpo por vos ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué te pasó? No sé Rubén, Rubén Por favor, no te pido Quédate tranquila porque respira, respira Vamos a llamar a una ambulancia Rubén ¿Estás bien? Ay, papá ¿Estás bien? Rubén ¿Estás bien? Te juro que tengo mucho miedo ¿Estás bien? Eh, ¿vos elegiste, papá? Keira, vos no te muevas de acá Bruno, ¿pudiste averiguar algo? Estoy intentando averiguar ¿Qué les pasó? Sobre todo el qué y el cómo ¿Y quién? El quién es el asesino, obviamente ¿Y Rubén volvió a la convención? Los mandé con Ciro y Sofía a la convención Espero que por favor traigan algo Sí Alguien, ¿vos no sabés qué puede haber pasado? Algo que hayan hecho vos y Rubén Que Ciro no haya hecho Bueno, no sé Llegamos los tres Nos recibieron Como algo normal ¿Quién lo recibió? No, bueno, nadie en especial Lo que sí había como una recepción Donde nos daban algo para tomar ¿Qué? ¿Qué tomaron? ¿Sabías qué era? No, en realidad era como un... Parecía sangre Era como un jugo de frambuesas ¿Y todos lo tomaron? Eh, yo sí Y Rubén también Ciro y Dolores los notaron No, no, porque son unas cosas tragos Yo les dije que no tomen ¿Les dije o no les dije? Evidentemente ahí hay alguna punta, Bruno Sí, Soraya, necesito los exámenes de sangre Que les hicieron a la noche Sí, ¿los tenés Dolores? No Ay, perdóname Me olvidé que eran estos ¿Dónde está Hunter, Bruno? Quiero que le mandes un mensaje a Mía Y que me lo ubique, por favor Sí, vengan Hola, amor, no soy Mía Soraya se pregunta por vos Perdona que no te llamé Pero me tuve que ir Está bien, perfecto ¿Puedo saber a dónde? A Londres Estoy acá, volví ¿Te fuiste de Buenos Aires? ¿Cómo te vas a ir así sin decirme nada, muro? Mirá, me hubiese encantado que las cosas se dieran de otra manera, pero Lo último que hubiese querido fue lo que pasó, perdóname No, está bien, sos un hombre libre No tenés por qué pedirme perdón No era lo que quería Ya está, bueno, no me expliques más nada Chau Hola Sí, 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 ya estoy en la central Cuando quieras comenzamos con el operativo ¿Qué vas? ¿Qué vas? No te preocupes Nadie sospecha nada Vale Espero una verdad Estoy bien, entonces Sí, sí, chau Chau No hay nada sospechoso por ningún lado No sé si tiene que haber algo sospechoso Pero no sé para qué estamos acá en realidad Está muy bien la repósito No sé, sí, no, pará Rubén, Rubén Ey, vení Deja de hacer tu peces con la mascarita, dale Estás poniendo la foto con todo el personaje más importante del cine Me parece perfecto, escuchame Prestá atención a los que están vestidos de Jason, ¿ok? Porque es el que apareció en tu sueño Ay, perdón que me metas, Sophie Pero hay un montón disfrazados de Jason Hay un montón de Dráculas Y hay un montón de Freddy's O sea, no tenemos nada en concreto Bueno, igual lo importante no es quién fue Sino cómo lo hicieron Está bien, entonces estamos peor que antes Porque no tenemos ni una pista No tenemos ni idea cómo descubrirlo Keira, cualquier detalle que vos te acuerdes Antes de que les haya agarrado el brote A mí me puede servir Es que no sé, Bruno, ya te conté todo lo más importante Bueno, a ver, contame lo no importante que hacían Bueno, a ver Estábamos por comer Habíamos pedido comida Los chicos estaban haciendo tragos Llegó Rubén Y después, no sé Si no, empecé a sacar una foto Que quedaron horribles No lo pienso Ahí está Ahí está Es eso, eso confirma mi teoría ¿Qué teoría, Bruno? Claro, para mí Seguramente les han dado un alucinógeno Que altera la percepción Se concentra generalmente en la zona ocular Y se activa con una fuerte lumínica En las retinas Pero entonces es como el flash de una cámara de fotos ¡Giro! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! Pará, 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 pará Mirá cómo saliste Mirá la cara Con rojos Exacto Cuando se sacaron la foto El flash debe haber activado el alucinógeno Y ahí empezaron a tener las visiones Por ejemplo la de Keira que quiso matar a Sofía O Rubén que empezó a vivir su sueño como si fuera real Entonces todos los participantes de la convención Que ingirieron esta bebida Son asesinos en potencia, ¿verdad? Exacto Hagi, ¿me copiás? Si te escucho, Soraya Escuchame atentamente, no hay tiempo Tienen que evitar que se saquen fotos con flash O que la luz ambiente supere los parámetros normales ¿What? Les dieron un alucinógeno que se activa con la luz Todos los participantes de la convención pueden convertirse en asesinos ¡Noooo! Ey, 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 un minuto No, tranquilo, yo ya me voy, ey, no sé por qué Espera, espera, espera un minuto Es que... Todo bien, ¿eh? En serio, yo me voy No, 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 todo está bien Obviamente escuchaste mi conversación ¿Sí o no? ¿Yo? No, no No es mi fuerte escuchar detrás de las puertas, no te preocupes Mientes Y muy mal Ese es mi don Leo la gestualidad Me entero cuando alguien es sincero o no Es aburrido Porque la relación, imagínate tú, le quita la sorpresa, le quita el misterio Pero bueno, al menos siempre me manejo con la verdad Ok Sí, escuché Pero no le di mucha importancia Mírame Te perturbó la cabeza Sé perfectamente cuando mientes Sí, es verdad Vos sos un profesional de esto Me imagino que si sabrás tanto de la verdad, vas a saber tanto de la mentira No, no Nunca lo hago Ok, mejor así Bueno, si estoy siendo sincero contigo ¿Por qué no lo hagas conmigo? Estabas llorando Necesitas ayuda Yo no estaba llorando Y no necesito ayuda, así que... ¿Todo bien, no? Claro ¿Estás bien? Claro ¿Estamos bien? Claro Dame imágenes a Epstein Es lo que estoy intentando ¿Y ahora qué pasa? Rubén, Rubén, ¿me escuchás? Silencio Dolores, dejaron trabajar, había uno tranquilo Hagui, ¿me copiás? ¿Pero por qué no prueban con Ciro? Hagui, ¿me copiás? ¡Coraja! ¡Se están matando todos contra todos! Te dije que no había tiempo ¡No me caes a pedos ahora! ¡Estamos tratando de salvar una vida! ¡Coraja, no podemos controlarlos, por favor! Y pasó lo que suponíamos El flash activó las drogas Y ahora agarrate ¿Cómo agarrate? ¿Qué agarrate? Que lo van a matar a Rubén Callate, Dolores ¿Y por qué no intentamos hablar con Ciro? ¿Se callan las dos? Bruno, si lograste descubrir cómo lo hacían Quiero que descubras cuál es la solución No me presiones así, por favor, Soraya No te estoy presionando Dale, te doy un minuto Bueno, estoy intentando neutralizar los flashes Dale, por favor Bueno, neutralizá los flashes Hacé todo eso que tenés que hacer ya Ya sé qué hacer Redoblamos la puesta Les disparamos una descarga mucho más fuerte De fotones fluorescentes Y de esa forma el cerebro no va a reconocer la droga ¿Me siguen? No, no Bueno, a ver Lo cargamos a Ramón de fotones fluorescentes Y lo mandamos para allá Hacé lo que tengas que hacer Pero te jugás el puesto, Epstein Programá la puerta y mándalo a Ramón Ahí sigo Ramón Lo mandó Soraya 1 o 2 La descarga será importante Dale, dale, dale Dale, Ramón Hacé un cachaca Hacé un cachaca Abra el coche, querida Chao, chao Dios ¿Está bien? ¿Saben? Pero no saben lo que gritaba la gente Era una locura Antes de los fans no sabían si era de verdad Era una demostración Era todo muy friki ¿Heridos hubo? No, cero heridos Lo único, mucha gente aturdida por los gritos A lo mejor era un roce ¿Pistas del asesino? Ninguna Yo dije que alguien estaba planeando hacer algo Pero en algo A ver, Keir Al término yo dije No figura en mi diccionario, tesoro Epstein está viendo las cámaras de seguridad ¿Novedades, Epstein? Nada, estamos mirando por las camaritas Va, Bruno está mirando Porque a mí me da impresión la sangre ¿Puedo mirar o sigue habiendo sangre? No, igual, Dolores Quedate tranquila Porque lo que ves ahí Es miel tenida de rojo Porque la miel tiene consistencia Es lo que ponen las películas Es espectacular O sea, te la podés comer y todo ¡Qué genio sos! ¿Qué? ¿Te lo dijo Soraya? No Ah, porque andaba diciendo No, no No, no, para nada Ah, bueno, no importa Bueno, lo que tenemos que encontrar ahora es un indicio ¿Me entendés? ¿Y qué es un indicio? Digo, ¿cómo te das cuenta que es un indicio y que no? Bueno, vos tenés que poner la mirada periférica Y la atención flotante Entonces cualquier ruido O cualquier cosa que desentone Ahí tenemos el indicio Yo O sea, yo me tendría que llamar María Indicio Digo, porque vivo desentonando todo el tiempo Ay, te reíste de mi chiste Qué tierno Nadie en el lugar comentó nada Levantaron testimonios Los testigos hablaron Sí, 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 yo A mí me pasó algo horrible Que en un momento Vino un tipo con un cuchillo atravesado en la cabeza Y en la cara desfigurada Y me dijo que una vez había visto una película de terror Y se había traumado ¿A qué raro no te cortó el rostro? Digo, por la que cuchita No, bueno, digamos Gente muy rara es Soraya, ¿eh? Soraya, discúlamente ¿Puedo comentar algo importante? ¿Tiene que ver con esto? Sí No, es de Vito, pero es importante Después seguimos con otro tema Bruno, ¿tenés algo? Ahí voy, Soraya Te pido por favor que no me apures Si no, ¿está con la mirada flotante ¿Y la tensión periférica era? Sí Ahí vamos Esa sí ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué ves? Si no hay nada que decir ¿Qué? El tipo está sirviendo algo en las tres jarras Soraya, Soraya Lo tenemos, ¿eh? Te mando las imágenes Seguilo Tiene que haber más imágenes Ese es él Fijate lo que hace el tipo Mete el líquido delante de todo Ay, qué indignada que estoy Es la última vez que tomo un trago en un evento Leira, no te mientas Te lo pido, por favor Después te mirás así Por favor, te lo pido Lo conozco a este tipo Yo me lo crucé ¿Vos le viste la cara, Rubén? Epstein Más imágenes, querido Tenemos que identificarlo acá Chicos, chicos, lo conozco Sé quién es Sé quién es ¿A quién? Es Renzo, es Renzo El dueño del videoclub de mi barrio En realidad, el único videoclub abierto Que debe quedar en todo Buenos Aires Y lo conocí Porque yo iba a alquilar películas de comedia De amor, románticas Con Final Feliz Y me decía No, Dolores El Final Feliz no existe Llévate una de terror Asustate Come pochoclos Y asustate Atragantate con el pochoclo Y me decía Y me hice fanática De películas de terror Y ayer me lo encontré en la fiesta Ok Mía, Rubén Al videoclub urgente Vamos Sí, pará ¿Toraz antes te puedo comentar esto? Después, después, Mía Dale las coordenadas, Dolores Sí, perfecto Todos a trabajar Vamos, muévanse Agüita Escote mojadito Qué lindo ¿Qué dijiste, ordinario? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, qué voy No, no Te acabo de escuchar, Pancho Acabas de pensar Qué bueno Que ojalá se le caiga Agüita en el escote Ahora, sos un desubicado Sos un ordinario Eso es lo que sos No podés Estamos laburando, loco No dije nada, viejo No dije nada ¿Cómo voy a decir una cosa así? Yo, dale Te juro Preguntale a mi amigo A mi amigo No, no seguís Mirá, a mí no me mientas Y por lo menos Ten el tupé De admitir lo que hacés Porque si sos tan machito Para decir eso O para pensarlo Decirlo en voz alta Hacete cargo, loco Ok La próxima te juro que lo digo No lo pienso mal Lo digo Perfecto Perfecto todo lo que te dijo Perfecto ¿Qué perfecto? Perfecto y sí ¿Cómo te vas a dejar leer El pensamiento de esa forma? Pero no, no, no ¿Sabés por qué reaccionó así ella? Porque si quiere comer Este bombón suizo Duce leche No, Pancho ¿Vos estás hablando en joda O estás hablando en serio? Estoy hablando de verdad De verdad No de en joda De verdad Bueno, por ejemplo Yo en eso zafo ¿Por qué? Porque yo inventé algo Que puedo bloquear el don de ella No me puede escuchar el pensamiento ¿Te dijo algo? Axel, digo No sé No sé Como que no lo escuché Porque me sonó el teléfono Atendí así nomás Y de repente era él Y no lo escuché Porque nada Obviamente estoy re contraenojada Y re triste Pero ahora me quiero matar Ey, Sofí ¿Me ayudás un toque con esto? Porque no sé cómo lo se hace Ey, no te mortifiques Tampoco por eso Sí ¿Podés? ¡Ay, ay, ay! Me rompí el dedo Sigo ahí Ay, rompí el cierre Y me rompí el dedo Sí, no, sí Me mortifico ¿Sabés? Porque soy una pendeja Porque ahí Pienso que por ahí le pasó algo Y yo no le di pelota Y era culpa mía, ¿entendés? No sé ¿Te quedó el número registrado? No, desconocido Bueno, igual No te pongas Decirme pongas La carita de puchero Porque tiene que entender Después de todo lo que te hizo Es lógico que estés así Sí Aparte, él tiene que ser Una persona madura Él tiene que saber Explicarte bien lo que pasó Sí, obvio Y te va a seguir llamando Y va a seguir buscándote Yo seguiría insistiendo No, sí, vos sí Lo que pasa es que vos tampoco Me harías lo que me hizo él O sea, no te compares No, de eso seguro Bueno, lo importante es que Axel está vivo Sí Y sabés que Él la va a tener que remar un poquito Para volver a estar con vos No, ¿qué no sé si quiero La remes, sabés? No sé, te juro Viste, vos estás como quemado Ya no Sí No sé No, vestí Te voy a poner un poco incómoda Que te salga como No estés mal por eso, ¿eh? ¿De verdad? No, estoy bárbara La verdad que nunca estuve Tan bien en mi vida Y ponete las manos Ya está, gracias Hola ¿Qué haces? Chicos, yo me voy a llevar el fras Pero no, se va a la que te vayas Tampoco hace falta Que me tengas miedo Porque No, no te tengo miedo, Keira, no Pero tampoco tengo ganas De hablar con vos Bueno Chau, Sofi Chau ¿Hablaban de mí? ¿Qué se fue tan nerviosa? No ¿Y por qué no le das un poquito de oxígeno? ¿Viste? Un poquito de aire, Sofi ¿Eh? ¿De qué estaban hablando? De trabajo ¿De trabajo? Sí ¿Qué? ¿Me querés leer el pensamiento? ¿Por qué no te puedo leer el pensamiento? Keira Genera una onda Para escuchar nuestros pensamientos Yo lo que hago es inventé un imán Que bloquea esas ondas ¿Funciona? Lo acabo de comprobar Funciona, funciona Bien, bien, bien Funciona ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner un chip? ¿Me como un software? No, no, no Yo te magnetizo y listo Si querés lo podemos hacer ahora O sea, me parece que acabo de perder mi don, Ciro No, no perdiste el don Lo que pasa es que acá adentro no lo podés usar ¿Cómo que acá no lo puedo usar? ¿A qué estás hablando? No tiene sentido ¿Viste el chiquitín, Brunito? ¿Viste? El lento ojito, chiquitín Bruni Bueno, diseñó algo muy importante Que sirve para neutralizar tu don con nosotros ¿Pero? Así que sí Sí, sí, sí Como verás es poderoso el chiquitín ¿Al 1800? ¿Te dijo seguro? Dijo al 1800, sí Igual el video está al lado de una casa La casa está al lado del video O sea, están pegados O sea, está la casa del video El video de la casa Ay, mi vieja, Dios mío Está terrible esta vez No la pienso tantar No, bueno, todas las viejas son iguales Escuchá, dejáme que yo la atienda Yo pegué mucho onda con tu vieja No, se está, se está En serio, pegué mucho onda Medio que medio Que en un momento medio que se confundió No te lo quería decir, pero Rubén, nada más le tiró onda a todo el mundo No, a todo el mundo no No creo que haya tirado la misma onda Que me tiró a mí a Moro Sí, le tiró buena onda Bueno, bueno Tampoco para no me lo veas así Aparte te dije Moro por decir un nombre Te podría haber dicho otro Bueno, sí, sí, justo Moro Moro Justo Moro Está bien, el flaco buena onda El flaco parece que le cae bien a todo el mundo Está bien, está bien Rubén, concentrándonos en trabajar No hablemos de él Está bien, me voy a concentrar en trabajar Sabés que yo ya entendí lo que te pasa, ¿eh? Está todo bien Hace una historia con él, yo me abro Igual no te preocupes A ver primero, te ganó de mano ¿Qué? Se volvió a Londres con su mujer No sabía ¿Pero cómo no se despidió? Es una locura Como está ese pelo Hay que rebajarlo, ¿eh? Soraya Lo tenemos Sí, Hagi Te copio Ya nos están llegando las imágenes Dolores, acercate, por favor No, ¿para qué? Quiero que reconozcas a Renzo Vos lo conocés mejor que nadie No, es que te juro sinceramente, Soraya Que no puedo creer que haya sido él Digo, tiene cara de bueno Nunca mató a nadie Que yo sepa, no, no Soraya, mirá Este tipo está subiendo las cosas a un auto Es obvio que quiere escapar Hay que hacer algo No, pero a lo mejor no es él No puede pagar él Dolores, por favor Quiero saber si es tu amigo Renzo Sí o no No No, no, no somos amigos No, no Tenemos una linda relación Me alquila las películas Una vez me recomendó Noche Sangrienta Les dije La tenés que ver Dolores, por favor Concéntrate Miralo y decime si es Renzo ¿Qué le van a hacer? Contestame Sí Ok Cagui Dolores lo reconoció Atrápelo Cate quieto ¿Te casas en el piso? Bueno, 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 bueno ¿Me escuchás bien? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo Pará, pará Pará ¿Está cansada? Sí, la niña está cansada Porque es retarde Ramona, ¿podemos seguir mañana? ¿En algún otro momento? No se apaga como tu padre ¿Es tu tía? A ver, a ver, a ver Mirá, yo Ramón recién acabé de hablar con Rubén Este Y me pidió por favor que lleve a Fran ¿Cómo andas? Francita A la casa Nos vamos entonces ¿Vos vinís con nosotros, Ramona? No, no No, acá Ramón se queda acá Porque está cansado Una peluca esa lo está mareando ¿Y quién te dijo que estoy cansado? ¿Quién te lo dijo? No, porque se ve cansado No es que soy robot No me puedo cansar, tarado Bueno, justamente Como Justamente vos sabés que Soraya Me hizo acordar Soraya me dijo que lo desconecte y lo cargue Porque, viste ¡Me toqué y te reviento! ¡Apá! ¡Vacá, vacá! Tranquilo, Gimanet ¡Tiro! Chao, Ramona Que soñes con los angelitos Buenas noches, señorita Tía Hablando de angelitos Este Sería como soñar con vos ¿Por qué? Porque si los angelitos serían tan lindos Serían todos como vos Pero yo no sé volar, ¿no? No, no, pero hay más Yo Yo tengo dos monopatines Si querés Podemos ir hasta tu casa ¿En serio? Sí Que esos que son así como Que te pones ahí y empiezas a... ¿En serio? Sí, quiero Vamos, dale Dale, vamos, dale La ley del embudo Tranquilo, hermoso Que esto no te va a doler Vamos a ver Esto y yo nos vamos a divertir Sistema RST instalado Ramón ya está listo para operar Perfecto Hermoso Le da mi mercenario Bueno Ahí está Sí ¿Vos te sentís bien, Dolores? No ¿Se nota? Necesito que me ayudes con algo Eh... Mirá, yo estaba más que nada de salida En realidad Sí Estoy de raje Por eso te aviso Claro No, es un segundito igual Porque sos la única que puede ayudarme en esto Ay, Dolores Yo no tengo un mango En serio, tío Estoy tapada de deuda Digo, de mil amores te haría Pero no tengo un mango Sí Concretamente De verdad, nunca se me ocurriría pedirte plata a vos Es simplemente que me mires un segundo y que te concentres Sí ¿Se nota mucho? ¿Qué por el...? ¿El olor a chivo? ¿El chivo? El chivo es jodido Viene, se te impregna No hay manera ¿Sabés lo que se hace? A veces yo siempre llevo un perfumito Son dos puffis Que vos te haces yo a veces a pasar él y le hago Sí No, tarraco no es el olor Ah, no Es el chivo No, es el chivo Que me mires ¿Me mirás la cara? Digo, se nota que yo tengo un problema Porque yo me miro y no me doy cuenta Pero evidentemente los hombres sí se dan cuenta Yo personalmente no me doy cuenta Claro ¿Sabés qué pasa? Es como que me tomo por estúpida, ¿entendés? Es una desilusión tras otra Yo confié en Renzo Se aprovechó de mí también, ¿entendés? Una tras otra Ajá ¿Sabés lo que vos tenés que hacer? Dolores Así como única cosa Única tarea para el hogar que yo te haría Sacarte a Rubén de la cabeza Y punta Claro No, eso no puedo Y al margen de eso Siento que Pongo las manos en el fuego por todos Hasta por Renzo El tipo del videoclub Mi amigo del barrio Y me las quemo ¿Entendés que me quemo? Mirá lo que son las calmas Para eso Claras de huevo cruda O dentrífico Digamos Son De teoría Dentrífico Y es una forma de decir No es que me Ah, no es que te quem No, te viva Ok No se nota entonces Nada Dolores Segura No se nota nada Mira, te lo voy a jurar Te lo juro primero por Sandro Que es lo más importante para mí Y segundo Te lo juro por esta Como lo hice yo No se te nota Nada Ya estás Para soñar No, si lo jurás Por esta y por Sandro Entonces te creo Y te agradezco de mil amores Como decís vos Que me levantes el ánimo así Y que Yo sabía que vos me ibas a ayudar Porque sos una genia ¿De qué país sos vos? Anda Dolores Anda yendo Anda yendo 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 Asomón Chafran, eh ¿Qué te chupas lo de Son más ordinaria Que de canapé de polenta De canapé de polenta Melania Es más rico que tiene la comida Porque va juntando Los sabores Y va con el dedo gordo Digo, no Vos también Yo bastante moncho Sabés lo que hace la morocha Cuando va al baño Deja la puerta abierta La inmunda Mentira Eso no es verdad Cerdas Consulta, no Así para todos Quedaron muy cargados Porque me la mandé Kilo de helado ¿Tenés crema del cielo? No, la verdad que no Qué asco Crema del cielo Esa Qué rico Sos la primer persona Que conozco Que le gusta La crema del cielo Este ¿Por qué te gusta La cremita? ¿Porque es celeste? Bueno, chicos Yo me voy a ir a ver Una peli Y no los invito Che, yo me lo pensé Un poco más Digo lo del helado Y en un punto Tampoco los invito Permiso ¿Por qué? Los quedaron afuera Los quedaron afuera Para Este ¿Cafecito? No, no puedo tomar café Primero que no me deja Y segundo que no me deja dormir Una vez tomé Y no dormí En toda la noche Es un peligro no dormir Porque empezás a soñar Cositas Y Esto bueno Este Yo voy al baño Voy al baño Y después vamos a la película ¿Te parece? Sí Hay movimiento en la cocina ¿Me vas a cocinar algo? No, no hay nada No te ilusiones Bueno, igual ir no me voy a ir Así que si querés Podemos pedir una pizza Puedo hacer unas caipirinhas ¡Ey! Sin más caipirinhas Maravillio Apareció una parejita de amigos ¿Por qué tardaron tanto? No había tanto tráfico Usa tu imaginación que era Correte Correte Ay, me mata que estás sorda Me mata, me mata Me encanta No, no estoy sorda No ¿Qué les dio Bruno? No sabemos Pero parece que funciona ¿Vos sabés? Sí, sí Es un escudo magnético Este Vos cuando parece que escuchás Emitís unas ondas sonoras receptoras Que rebotan contra este escudo Y bueno ¿Es espectacular o no? No, es una estupidez No, no es una estupidez Ahora estamos en igualdad de condiciones ¿Qué dirás? Además, gachiña Pensá que esto es para protegerte a vos Porque puede haber un enemigo Que desarrolle un don parecido al tuyo Y ahí estarías Sí, por eso Bruno trató de adelantarse Igualmente Y buscás la solución Por lo de los enemigos Y eso Pero no No, no la encontró Así que estás en el horno Pero A mí eso me parece una estupidez Y me parece Me parece muy infantil de su parte No Me parece que lo tuyo era infantil A mí también Son unos pendejos Che, está mal, ¿no? Digo, Soraya tendría que haber preguntado Antes de hacerlo Soraya no lo sabe ¿Cómo que no lo sabe? ¿No tomó ella la decisión? No Yo se lo pedí a Bruno No quiero que lea más mi pensamiento ¿Es un chiste? No No quiero que sepa lo que pienso de vos No, es un Un loco con navaja Sí, un enfermito Sí, sí ¿Te pasas el cable USB? Sí Tenemos la confesión Sí, sí Esperá ¿Tenemos la confesión? Sí, la tengo yo Te amo Es una forma de decirla Digo a todo el mundo Acá está el cable Acá está el cable Ya lo encontré No, ese es el de la computadora Este es el de la computadora Ah, perdón Qué genia, Soraya Qué inteligente Sos como la brillante de acá De la central, ¿no? Como la más linda Por algo te elige a vos, ¿no? ¿Qué? Nada, estoy hablando sola Perdón, ¿café? ¿Querés tocar? Es un tema medio complicado Es un loco Un loco fanático de los cómics Sí, amaba a la mujer No lo amaba Un despecho Una locura Y en un momento hace track Y le mete un Sí, un torpedo Una locura Una locura Hizo su papa Sí, y bueno, ya está Hagui, el tipo está preso Caso cerrado Fuera Ah, ¿ya está caso cerrado? ¿O qué? Y el informe Te tengo que dar informe Por eso Estoy con un caso clasificado Ah, estás en la oficina No sabía Después te lo voy Ay, Rubén Perfecto No, 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 no Me está haciendo laburar Al medio Después te... Qué día, Dios Qué día Viste cuando ya estás cansado Que decís Es el momento Para agarrar y decir Me voy Sí Así uno se puede quedar Para... Sí ¡Oh! Qué sueño Me voy a ir Me voy a tomar un taxi Me voy, los dejo sobra ¿Seguro? Quedate un ratito más Si no... Ah, me quedo así Cuando... No, Nania Que te queso Bueno Aprovechen ¿Qué te voy a decir? Un beso a todos Chao, Dolor Chao, amiga Gracias Qué obvio que sos Cuando querés echar a Dolores No entiendo a lo que te referís No, no, no Bueno, ok, sí Tenía ganas de estar con vos Y esa amiga mía Le pedí Si se podía ir sutilmente Para intentar Charlar con vos No sé Pero estamos... Estamos que ya está O sea, trabajaste un montón de tiempo ¿Por qué nos hablamos un poco? No, no, Rubén Te estoy pidiendo hablar un poquito Nada más ¿Qué pasas? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo a esto? No tengo miedo ¿Tenés miedo a lo que te pueda llegar a pasar? En serio te lo estoy diciendo ¿Tú me? Ya sabés que te amo ¿Por qué no te puedo pasar a vos lo mismo? No, menos posibilidad de besarte Dejame que te bese Si después no te pasa nada Después del beso que te voy a dar Me decís, ¿ok? Te vas a tu casa A ver, te está encantando Te encanta ¿Te gusta o no? ¿Tú ven? Nada Nada, esto no puede estar pasando a ti ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién? Moro Hola Moro Soy el único Desde que te vi no puedo parar de pensar en vos No puedo dejar de mirarte a los ojos Y de sentir que sos una mujer hermosa Y que me gustaría estar con vos ¿Está mal eso? Me pasan cosas que no me habían pasado antes Por eso no sé cómo explicarlo Con alguien ¿Con un chico? Sí Porque estás angustiada Puedo sentirlo Y tenés ganas de hablar con alguien Tenés ganas de contarle lo que sentís Lo que te pasa Para tratar de entenderlo inentendible Escucha, mirá lo que te voy a decir ¿Sí? ¿Me estás escuchando? ¿Estás mirando acá? Sí, sí, sí ¿Viste la cantidad de minas que hay en este país? Hay muchas minas ¿Oviste lo lindas que son de las minas? ¿Te diste cuenta? Hermosa ¿Viste? Hermosa ¿Te metés con mi sobrina? Con mi sobrina te metés No, 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 jefe No jodás Yo le voy a decir la verdad lo que pasó Le estaba pasando un texto de Tito Andrónico Para lengua, ¿entiendes? No le estaba La lengua te la voy a cortar Me hace una lengua a la minareta ¿Escuchaste? Yo puedo escucharte y ayudarte Cada vez que te sientas sola Yo no estoy jugando, ¿sabés? Yo tampoco estoy jugando Bueno, parece que sí Porque no te animás a decir lo que te pasa conmigo ¿O acaso no te pasan cosas conmigo? Basta, Ciro, no me la hagas, no es difícil Si se te hace difícil ¿Es porque sentís lo mismo que yo? Basta, porque me voy a enojar y no quiero No, yo tampoco Nada me jodería más que te enojes conmigo Eso es muy importante para mí Vos también Viste, era lo siguiente Aquí me trajo una desgracia Comenzando por decir que una hija de este maravilloso país Lo adquiero mucho Una argentina Del cual me enamoré locamente Abandoné todo A ella la mataron No llamen a la central de Caracas No me delaten, por favor Y lo segundo Te pido ayuda ¿Qué haces? No, no, no ¡Ah! Cruza esa puerta y tráeme a ese tipo Vivito y coleando Comprendido A vacunarse Te veo estericar con Cristiano Te veo estericar con Ciro A ver, ¿qué es lo que estás buscando? A ver Ay, no lo puedo creer Viniste ¿Qué es esto? Me quebré la espalda ¿Qué es esto? ¿Qué haces acá? Sucio ¿Qué haces acá? ¿Qué tenés ahí? Es obvio que sos los tuyos Es obvio ¿Sabés lo que quiero yo? Dejar de llorar por Axel Tenemos que negociar con otra chica Con esa mujer Con llorar a ella misma No Trejo ya ingresó en el sistema penitenciario No va a ser fácil liberarlo ¿Con quién hablás? ¿Qué pasa? Con nadie Pero me estoy yendo a hablar ahora Pará, pará, pará ¿Con quién? ¿Y qué te pasa? ¿Qué pasó? No, ¿con qué irá? ¿Con qué irá? No me la banco más te juro ¿Sabés qué quiero hacer? ¿Qué? Me quiero arrancar todas las exenciones ¿Querés secuestrar a dos de los mejores agentes que tenemos y más lindos? Y a mí Me parece que estás equivocando, ¿ok? ¿Qué hiciste? Esto Esto es justicia Pará, estás loca, ¿no? Son exenciones, además ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que esto es lo fucsia a mi tina abajo? Hola ¿Hay alguien ahí? Cuando uno se siente mal Tiene que descargarse No guardarse nada ¿Quién es que la mate? ¡Gracias!